Mi amado Señor, al terminar este año quiero darte las gracias por todo lo que me has permitido vivir. Gracias por los días de sol y por los días nublados, fríos y quizá tristes, por las tardes tranquilas y por las noches serenas y oscuras. Gracias por la soledad, por el trabajo, por la familia, por las dificultades y por las inquietudes. Gracias por todo lo que me acercó más a ti. Gracias Señor por la fe, por la Virgen Santísima, por mi Santa Iglesia Católica. Gracias Señor por todo lo que me diste, por todo lo que me fue posible hacer y también por lo que no pude hacer. Gracias por todos los que llegaron a mi vida, por esos seres amorosos y gracias también por los que ya se fueron. Gracias por tus bendiciones en este año que pasa. Gracias por estar siempre a mi lado por tu eterno amor. Pronto iniciaremos un nuevo año y mi vida se detiene ante un calendario sin estrenar. Te pido fe para mirarte y encontrarte en todo. Esperanza para no desfallecer y caridad para amarte cada día más y más y hacerte amar de todos los que me rodean. Te suplico Señor que perdones todas nuestras faltas. Que derrame sobre el mundo bendiciones de paz, de alegría, de fortaleza, de prudencia, de caridad, de misericordia y sabiduría. Que en este nuevo año, Señor, venga a nosotros tu reino. Amén.